Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos de un coche, comida, ropa y el apartamento yo los pagaba Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas pero todo eran mentiras para saciar tu ego Ay de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mí Y ahora hasta adelante pintando elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe que no te agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mami como yo De noé, pantallas, una araña, rata, jucaracha, bicho, sanguijuela No fuiste a la escuela, escoria, gran basura, una lacra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Ella Ella Y tú sabes quién llegó Ella Ay de ti me liberé Ya me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora hasta adelante pintando elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe que no te agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mami como yo Y otra vez Y otra vez Y yo que todo te lo daba Toma chocolate Toma lo que le de Toma chocolate Toma lo que le de Toma chocolate Toma lo que le de Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo